Hoy vamos a hacer un viaje al pasado para explorar esos juegos que han dejado una huella emborrable en la historia. En este vídeo vamos a explorar 10 grandes títulos que, a pesar de tener más de 10 años, siguen siendo tan increíbles como el día en que fueron lanzados. Estos juegos han resistido la prueba del tiempo y siguen siendo favoritos entre los gamers de todas las edades. Si te llama la atención alguno de estos juegos y quieres conseguirlo al mejor precio, GIFTSY es la mejor opción. Usando el código TOPGAMING puedes obtener un 10% de descuento en tarjetas de PlayStation, Xbox, Steam y Amazon. Por ejemplo, si compras una tarjeta de PlayStation Network de 50 euros, el precio se reduce a solo 45. Además, recibirás un cashback de 1,80, haciendo que esta oferta sea aún más atractiva. Visita GIFTSY ahora mismo en el enlace que te dejo en la descripción y utiliza el código TOPGAMING para disfrutar de estos beneficios. Dicho esto, empecemos con el puesto número 10, Far Cry 4. Para empezar, el juego te lleva a un mundo que es una maravilla para explorar llamado Kirat. Desde las montañas nevadas hasta las selvas densas, todo está lleno de vida, colores y detalles que te hacen querer perderte por horas. Otra cosa que hace a Far Cry 4 especial es el nivel de libertad que tienes. ¿Quieres ir a lo loco disparando a todo lo que se mueve? Puedes hacerlo. ¿O prefieres moverte como una sombra y eliminar enemigos sin ser visto? Adelante. Las posibilidades son infinitas y cada jugador encuentra su propio estilo de juego. El villano Pagan Min es un personaje que se roba todo el show. Es carismático, peligroso y tiene un sentido del humor oscuro que te hace odiarlo y admirarlo al mismo tiempo. No es el típico malo de la película, que siempre es malvado porque sí. Tiene su propio encanto retorcido, lo que lo hace más memorable. Sus apariciones en el juego son siempre emocionantes porque nunca sabes qué esperar de él. En cuanto a la historia, aunque puede parecer un poco sencilla al principio, típico viaje de venganza y redención, tiene sus giros interesantes. Descubres poco a poco que no todo es blanco o negro y las decisiones que tomas afectan el desarrollo de los acontecimientos. El combate en Far Cry 4 también es una gozada. Las armas tienen un feeling increíble y la variedad es impresionante, desde arcos hasta lanzallamas, pero lo mejor es la forma en que el entorno afecta tus estrategias. Un momento estás disparando desde un helicóptero y al siguiente estás deslizándote por una cuerda entre cantilados para asaltar un campamento enemigo. Cada batalla se siente única porque el terreno, el clima y hasta los animales juegan un papel crucial en cómo se desarrollan las cosas. Y hablando de animales, menuda variedad hay. Desde elefantes que puedes montar para arrasar con todo, hasta águilas que te atacan desde el cielo. La fauna en Kirat no es solo decoración, es una parte activa del juego. Nunca olvidarás la primera vez que un rinoceronte decidió que eras tú su próxima víctima, o cuando un leopardo te cazó mientras intentabas cazar a otros. Es un mundo que se siente realmente vivo. Seguimos con el puesto en número 9, Alien Isolation. Lo más importante de este juego es que captura a la perfección la esencia de la película original de Alien de 1979. Si eres fan de esta atmósfera de tensión constante te vas a sentir como en casa, o más bien como en una nave espacial oscura y aterradora. El juego tiene ese ambiente retrofuturista que es una delicia para los ojos, con esos monitores viejos, luces parpadeantes y un diseño que parece sacado directamente de la película. Todo esto hace que te sumerjas de lleno en el universo de Alien, como si realmente estuvieras caminando por esos pasillos solitarios de la Sebastopol. Ahora, lo que de verdad hace que Alien Isolation sea un juegazo es como maneja el miedo. Y no hablo de esos sustos baratos que te hacen saltar de la silla por un ruido fuerte de repente. Aquí el miedo es constante. Sabes que el xenomorfo está por ahí acechando pero nunca sabes exactamente dónde. La tensión se acumula poco a poco y esa incertidumbre te tiene siempre al borde. Hay momentos en los que ni siquiera te das cuenta de que has estado conteniendo la respiración hasta que es demasiado tarde. El xenomorfo no es un enemigo cualquiera. No es algo que puedes matar y seguir adelante. Es prácticamente invencible y eso cambia totalmente la forma en que juegas. En vez de ser el típico héroe de acción, aquí eres la presa. Y el xenomorfo es un cazador implacable que aprende de tus errores y que reacciona a lo que haces. Tienes que esconderte, ser sigiloso y usar el entorno a tu favor. Cada ruido que haces puede ser tu perdición y esa sensación de vulnerabilidad es algo que pocos juegos logran capturar también. Juegos como Amanda Ripley, la hija de Ellen Ripley, buscando respuestas sobre la desaparición de su madre. Y esto le da un toque personal a la aventura porque no solo estás intentando sobrevivir, sino también resolver un misterio que lleva años en el aire. En octavo lugar, Batman Arkham City. Desde el momento en que te pones la capa, el juego te sumerge en el mundo oscuro y peligroso de Gotham como nunca antes. Y no es solo que te den un montón de gadgets geniales o que te dejen repartir golpes a diestra y siniestra. Aunque eso también es increíble, es que el juego entiende a Batman como personaje, su astucia, su fuerza, su habilidad para estar siempre un paso adelante de los villanos, y eso se refleja en cada aspecto de la jugabilidad. Arkham City toma lo que hizo grande a su predecesor, Arkham Asylum, y lo lleva a otro nivel. Aquí ya no estás limitado a un asilo psiquiátrico, ahora tienes toda una parte de Gotham para explorar. Y vaya que la exploración es un punto fuerte del juego. La ciudad está llena de vida, o más bien de caos, con criminales por todas partes y esa atmósfera de decadencia que es tan característica de Gotham. Es un lugar donde te sientes poderoso, pero también siempre en peligro. Y lo mejor es que aunque la ciudad sea más grande, no se siente vacía. Tienes a lo mejor de lo mejor del catálogo de enemigos de Batman. Joker, Harley Quinn, Dos Caras, Penguin y Mr. Freeze, entre otros. La lista sigue y sigue. Cada uno de ellos tiene su propia presencia en la ciudad y te obliga a enfrentarlos de maneras que se sienten únicas y fieles a sus personajes. El combate es fluido, dinámico y lo más importante, te hace sentir como Batman. No se trata solo de machacar botones, hay una coreografía en cómo te mueves entre los enemigos, cómo bloqueas, contraatacas y utilizas tus gadgets en medio de la pelea. Y a medida que progresas, desbloqueas más movimientos y habilidades que hacen que cada combate se sienta fresco y emocionante. Seguimos con el puesto número 7, The Last of Us. Lo que realmente hace que The Last of Us sea un juegazo es su historia. No es solo una típica trama de supervivencia en un mundo post-apocalíptico lleno de infectados, es mucho más que eso. La historia se centra en la relación entre Joel y Ellie, dos personajes que, a lo largo del juego, desarrollan un vínculo tan profundo y real que te olvidas de que estás jugando. Lo que diferencia The Last of Us de otros juegos es cómo maneja la narrativa y los personajes. Joel es un tipo endurecido por la vida, cargando un pasado doloroso que lo ha dejado bastante roto. Ellie, por otro lado, es una chica joven que, a pesar de haber crecido en un mundo devastado, todavía tiene un sentido de esperada y curiosidad. Su relación comienza siendo fría y distante, pero a medida que avanzas, ves cómo se desarrolla una conexión genuina entre ellos. Y lo mejor de esto es que nada se siente forzado o melodramático, es una historia cruda que refleja lo que podía ser la vida en un mundo así. No hay héroes perfectos ni villanos puros, solo personas intentando sobrevivir y proteger lo que más les importa. Hablando de sobrevivir, la jugabilidad en The Last of Us también es algo que te atrapa. No es solo un típico juego de acción en el que corres disparando a todo lo que se mueve. Aquí cada enfrentamiento es tenso y lleno de peligro. Los recursos son limitados, así que tienes que pensar bien antes de actuar. Cada decisión cuenta y eso le da al juego una sensación de urgencia que mantiene la tensión alta de principio a fin. Cuando te enfrentas a otros sobrevivientes o a los aterradores infectados, sientes el peso de cada golpe y de cada disparo. No es un juego donde puedes lanzarte al combate sin pensar. El mundo en el que te mueves también es digno de mención. A pesar de ser un lugar devastado, está lleno de detalles que cuentan historias por sí mismos. Cada edificio abandonado, cada calle llena de escombros, tiene una historia que puedes imaginar al explorar. Hay cartas, grabaciones y otros pequeños detalles que te muestran lo que le pasó a la gente antes y durante la caída de la civilización. Esto hace que el mundo se sienta vivo incluso cuando está lleno de muerte. Sin dar spoilers, te diré que el final de The Last of Us es uno de esos que te deja pensando mucho tiempo después de haberlo terminado. No es un final típico ni fácil, pero es el que hace que toda la experiencia valga la pena. Seguimos con el puesto número 6, Fallout 3. Fallout 3 te lanza directamente a un mundo post-apocaléptico que es tan enorme como peligroso. Desde el momento en el que sales de Refugio 101, te enfrentas a un yermo que se siente vivo, lleno de historia y cargado de recursos. Imagínate esto, un mundo devastado por la guerra nuclear, donde cada rincón tiene una historia que contar y donde nunca sabes lo que te espera más allá del horizonte. Eso es Fallout 3, un juego que te invita a explorar un lugar que, aunque destruido, está repleto de posibilidades. Puedes ir a donde quieras, hacer lo que quieras y ser quien quieras. ¿Quieres ser un héroe que ayuda a los más necesitados en este mundo cruel? Puedes hacerlo. ¿O prefieres ser un despiadado saqueador que toma lo que quieres sin preguntar? También. Las decisiones, están en tus manos y cada una de ellas tiene consecuencias que afectan cómo el mundo reacciona a ti. El combate también es algo que te va a enganchar. El sistema BATS es una mezcla perfecta entre combate en tiempo real y estrategia por turnos. Puedes pausar la acción y elegir en qué parte del cuerpo del enemigo quieres disparar. Desde viejos refugios abandonados hasta ruinas de ciudades, cada lugar tiene algo interesante que descubrir. Los desarrolladores hicieron un trabajo increíble al crear un mundo que, aunque desolado, se siente vibrante y lleno de vida, o lo que queda de ella. Encontrar un viejo refugio y leer los diarios de los habitantes que vivieron allí antes del desastre, o descubrir un grupo de sobrevivientes con su propia comunidad extraña, hace que explorar sea emocionante y siempre recompensante. En quinto lugar, Dead Space. Desde que pones un pie en la USG Ishimura, te das cuenta de que este no es el típico juego de acción. El lugar es una nave espacial gigante que ha visto días mejores, muchos días mejores. La atmósfera está cargada de tensión desde el principio con luces parpadeantes, ruidos extraños y esa sensación constante de que algo va terriblemente mal. El diseño de la nave es claustrofóbico, con pasillos estrechos y oscuros que te hacen sentir atrapado. Los necromorfos son la estrella del juego. Estos enemigos no son los típicos zombies lentos que ves en otros juegos. Son criaturas deformes y violentas que se lanzan sobre ti con una ferocidad que te deja helado. Lo que hace que los necromorfos sean tan aterradores es que no puedes simplemente dispararles a la cabeza y esperar que caigan. Aquí tienes que pensar estratégicamente desmembrando a tus enemigos para detenerlos. Esa mecánica de desmembrar para sobrevivir añade un nivel de estrés al combate que pocos juegos logran. Cada encuentro se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir, lo que te mantiene en constante alerta. Además, el juego es un maestro del sonido. La banda sonora, o mejor dicho, la ausencia de ella en muchos momentos, juega un papel crucial. Los sonidos ambientales como los crujidos de la nave, los gemidos de los necromorfos en las paredes y esos susurros que parecen salir de la nada te ponen los pelos de punta. Juegas como Isaac Clare, un ingeniero que llega a la Ishimura para arreglar la nave y encontrar a su novia, pero rápidamente se da cuenta de que la situación es mucho más grave de lo que esperaba. A medida que avanzas, descubres pedazos de la historia a través de grabaciones de audio, vídeos y documentos que te cuentan lo que realmente sucedió en la nave. En lugar de las típicas pistolas y rifles, en Dead Space usas herramientas de minería adaptadas para luchar contra los necromorfos. Esto no solo encaja perfectamente con la historia y el entorno, sino que también añade un toque de creatividad al combate. Seguimos con el puesto número 4, Dragon Age Inquisition. Este juego te lanza a cedas, un lugar lleno de fantasía donde todo se siente gigantesco y lleno de vida. Desde las tierras levadas de Frelnden hasta los desiertos sofocantes de Oralis, cada área es un espectáculo visual. Pero no es solo bonito de ver, es un mundo vivo y respirante lleno de historias, secretos y lugares por descubrir. Mientras exploras, te tomas con todo tipo de situaciones, aldeanos en problemas, ruinas antiguas con misterios por resolver y criaturas peligrosas listas para arrancarte la cabeza. Es un lugar que se siente real, donde cada rincón tiene algo interesante que ofrecer. Y aquí es donde entra uno de los puntos más fuertes del juego, la libertad. Aunque hay una trama épica al principio, que ya hablaré de ella, la manera en que puedes decidir qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo es impresionante. La elección es tuya y eso es lo que hace que el juego sea tan personalizado. Ahora sí, hablemos de la historia. Juegas como en Inquisidor, un personaje que es básicamente el líder de una organización destinada a salvar el mundo del caos. Sin meterme en spoilers, la trama te lanza en medio de una guerra entre templarios, magos y un mal mayor que amenaza con destruirlo todo. Lo interesante es cómo el juego equilibra lo épico con lo personal. Sí, estás salvando el mundo, pero también estás tomando decisiones que afectan a tus compañeros, a las facciones del juego y al destino de toda Tedas. El sistema de combate también es algo que se destaca. Puedes jugarlo de manera táctica o pausando el juego y dando órdenes a tu equipo. O puedes lanzarte a la acción y luchar en tiempo real. Depende de tu estilo de juego. La variedad de habilidades y clases te permite personalizar a tu personaje y a tus compañeros para adaptarlos a cómo te gusta jugar. Ya sea que prefieras lanzar hechizos como un mago, cortar y golpear como un guerrero o disparar desde lejos como un pícaro, el combate se siente satisfactorio y lleno de opciones. En el puesto número 3, Grand Theft Auto 4. Grand Theft Auto 4 te mete de lleno en una versión súper detallada y realista de Liberty City, que es básicamente una versión ficticia de Nueva York. Desde el momento en que comienzas a jugar como Nico Bellic, un inmigrante serbio que llega a Estados Unidos en busca de una nueva vida, te das cuenta de que este juego tiene algo especial. Nico no es el típico protagonista de GTA. Es un tipo con un pasado oscuro que está tratando de escapar de su vida anterior, pero acaba metido en todo tipo de problemas en este nuevo mundo. A medida que avanzas en el juego, te involucras en una trama llena de traiciones, lealtades y decisiones morales que le dan un toque más serio y maduro que otros juegos de la saga. Es como estar en una película de gángsters donde cada misión te sumerge más en el caos de la vida criminal. La ciudad se siente viva con calles llenas de gente, tráfico, tiendas y lugares para explorar. Puedes perderte horas simplemente conduciendo por la ciudad, escuchando la radio, que tiene una selección musical brutal y disfrutando de los pequeños detalles. Ya sea que te estés involucrando en tiroteos intensos, escapando de la policía a toda velocidad o simplemente causando caos por diversión, el juego te da la libertad para hacer prácticamente lo que quieras. Los amigos y contactos de Nico tienen sus propias personalidades y subtramas, y puedes salir con ellos para actividades como bolos, dardos o simplemente tomar unas copas. Esto hace que la experiencia sea más inmersiva y le da profundidad al mundo y las relaciones de Nico. En segundo lugar, Assassin's Creed. El juego te pone la piel de Altair, un asesino durante la tercera cruzada, y eso ya es súper interesante. No es solo que estés jugando en un mundo histórico, es que puedes recorrer lugares como Jerusalén, Damasco y Acre en su época más vibrante. La libertad que tienes para escalar edificios, saltar de techo en techo y explorar cada rincón es algo que te engancha desde el principio. No hay nada como trepar entre una torre altísima y luego lanzarte en un salto de fe hacia un montón de paja abajo. Es una mezcla de adrenalina y maravilla que pocos juegos logran. Y cuando llega el momento de eliminar a tu objetivo, hacerlo con sigilo y precisión es extremadamente satisfactorio. Ser un asesino silencioso y eficiente es lo que te hace sentir como un verdadero maestro de la orden. La historia también tiene un peso. No es una trama lineal, es una mezcla de pasado y presente, con Altair reviviendo sus memorias a través de Desmond Miles, un tipo atrapado en una conspiración moderna. Esta dualidad le da al juego una profundidad extra, porque mientras estás inmerso en las misiones del pasado, también estás descubriendo secretos del presente. La lucha entre asesinos y los templarios, que atraviesa siglos, es fascinante. Y en el puesto número 1, Metro Last Light. Desde el momento en que te metes en los túneles del Metro de Moscú, te sientes completamente sumergido en este mundo post-apocalíptico. Todo es oscuro, claustrofóbico y lleno de peligro. La sensación de estar atrapado en esos túneles con solo tu linterna y un puñado de balas para sobrevivir es algo que te pone los pelos de punta. No es solo un juego de disparos, es una experiencia donde sientes el peso del mundo a cada paso. Sí que es Artrium, un tipo que ha visto lo peor del apocalipsis, mientras intenta navegar por las tensiones entre las diferentes facciones del Metro. No es solo disparar y avanzar, hay un montón de decisiones morales y momentos que te hacen cuestionar lo que es correcto en un mundo donde las reglas normales ya no existen. Te engancha porque no es la típica trama de héroes y villanos, es más gris y más humana. El combate y la supervivencia se sienten superrealistas. Las balas no solo son para disparar, también son la moneda en este mundo, así que cada disparo cuenta. Tienes que gestionar bien tus recursos y eso añade un nivel de tensión que otros muchos juegos no tienen. Los enemigos, ya sean humanos o mutantes, son un verdadero desafío. No puedes ir a lo loco, tienes que pensar antes de actuar. Usar el sigilo cuando es necesario y aprovechar cada ventaja que tengas. Los detalles en el entorno desde las ruinas hasta los pequeños campamentos de sobrevivientes están increíblemente bien hechos, y el sonido con esos ecos de criaturas en los túneles y las conversaciones en ruso de los otros personajes te mete de lleno en la experiencia. Si te gustan los videojuegos y te ha gustado el vídeo no olvides de dejar tu like y suscribirte para más. Nos vemos en el siguiente vídeo.